Opa, Camna Style Camna Style ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edison y sean bienvenidos al video de esta semana Bueno chicos, llegamos a la semana de Tema Libre Y bueno, este es un video especial para aquellas señoritas que vinieron desde el canal de mi amiga Tatiana Y bueno, para ustedes daré en esta semana mi opinión sobre los K-Pop y los K-Dramas ¡Sí! Bueno, todos saben los K-Pop que es música coreana pop o de diferentes estilos Y los K-Dramas son aquellas novelas que se producen allá en Corea del Sur Sí, yo sé que muchos dicen que los dramas y todo eso son para niñas Pero realmente hay varones así como yo que nos gusta En fin, la verdad yo no veo casi dramas coreanos La verdad no me agradan mucho porque las actuaciones yo las veo como que sobreactuadas Cosa que no pasa cuando veo películas de Corea Que la verdad hay unas muy buenas que les recomiendo ver exactamente en los géneros de terror y gorro Por el tema de las novelas, de los K-Dramas No me gusta, o sea, son como que muy infantiles y ese tipo de actuación no me agrada mucho Para muchos varones sabemos que no nos agrada porque a veces salen con escenas como estas Bueno chicos, no soy homofóbico pero de verdad que ver a dos hombres besarse es bastante raro Bueno chicos, es una broma siguiendo con el tema Por eso digo, solo he visto un K-Drama que es Playful Kid Las actuaciones en especial de Junsu Min me parecieron muy exageradas La historia es bonita y todo pero la verdad que no me convenció Dejé de ver Boys Before the Flowers porque no me gustó mucho la actuación de la actriz que hace de Jan D Y de los otros dos estos amigos que se pelean por ella Me pareció muy sobreactuado y la verdad me aburrí Llenanos por el lado del K-Pop El K-Pop tiene como una música muy pegadiza Aunque no entiendo un K-K-K-K-K-K Esa música de verdad que me gustan Algunas tienen unas coreografías muy enérgicas Muy, muy locas así Como bien chéveres Por ejemplo, Bonamana Mr. Simple Cuta Boy Y también Crazy Esa es una de las que más me gusta Y otras canciones algo románticas que tampoco entiendo nada Pero aún así el sentimiento se transmite Por ejemplo, I Need You Girl de BTS Escucho más grupos de chicas, obviamente porque son chicas, ¿no? Pero muchos grupos de K-Pop llegan a ser criticados Bueno, la única parte negativa que a mí no me gusta de ellos es que se operan Porque la verdad yo estoy en contra de lo que es operaciones y todo ese tipo de cosas Pero aún así estos chicos no deben ser menospreciados Porque muchos tienen entrenamientos previos antes de debutar como grupo De la misma forma merecen más respeto la gente que les gusta O sea, cada quien tiene sus gustos Por ejemplo, a mí me gusta el K-Pop No soy tan fan del K-Pop, pero me gusta y lo respeto mucho O sea, cada persona tiene sus gustos y uno tiene que tolerar A muchos nos gusta el Yu-Gi-Oh, nos ven raros por jugar cartas Nos gusta el anime, también nos gusta el K-Drama No sé, nos gusta otro estilo de música Pero aún así nosotros debemos respetar eso En mi opinión, los K-Dramas son sobreactuados No me gustan casi nada Pero las películas sí Por la parte del K-Pop me gustan muchas canciones K-Pop Aunque como digo, no entiendo Porque coreano es muy difícil de pronunciar Aún así, las coreografías y lo que transmiten Realmente me llegan Y bueno chicos, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y si no conocen un poco del K-Pop Bueno, ya saben algo más Una simple opinión en un futuro Quizás suba otros videos sobre este tema Porque sí me gustaría compartir Los grupos, las músicas, las coreografías Que más me gustan a mí del mundo del K-Pop Y otras cosas más por el estilo Que chicos, si les gustó No se olviden de comentar Dejar una opinión No les cuesta nada O sea, decir Edison, ¿sabes qué? No hables de K-Pop O cuáles son tus fanas favoritas O cómo te iniciaste Todo ese tipo de cosas Muchas gracias a todos Por todos sus apoyos Y sus comentarios que están haciendo Les mando saludos a todos ustedes En especial hasta Chile Allá mi amigo Vito Que me pidió un saludo hasta Chile Bueno chicos Sigan los consejos que ya conocen Nos vemos la siguiente semana Les dejo aquí el avance Nos vemos chicos Bendiciones para todos Que Dios los proteja Nos vemos hasta la próxima Bye Bye